Se acabó nuestro tiempo eterno Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo lo voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por ilustro ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día me extrañaras, mi cariño Solo ponme en tu libro de cuero O te marches si no tienes sentimientos